Música 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 Rayos No puedo decir que me sacaron de la saga de las Música Música Otra vez Axel pensando A ver otra vez ¿Cómo que a uno lo ca- Espera, que se sale Se me cruzaron los personajes Harupia, 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 Harupia ¡Modo Harupia! ¡Sí! ¡Rayos! ¡No puedo decir que me sacaron de la saga por las malditas guerras de su madre y la cochina infección! ¡Qué se iba a hacer! ¡Ya no escribes! ¡Guaras, guaras, guaras! Ok, otra vez Seriedad oral ¡Ahí va! ¿Quién? ¿Cómo que aún no localizan algo? Localizan 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 ¡Ay, maldita costeña lesmia! Además, ¿qué rayos hace una mocosa androgenada como tú en este lugar? ¿Mocosa? Ok ¿Quién? ¿Escuché bien? ¿Mocosa androgenada? Escúchame bien, maldito Piero ¡Ay, no! ¡Ay, pinche Piero! ¡Por culpa tuya me equivoqué! ¡Esto tiene que ser una maldita broma! ¡No puedo querer que me chaparra como tú! ¡Se ha mencionado! Harupo... ¿Qué? ¿What? Maldita sea A ver... A ver... ¡The Game! Tengo entendido que él fue el único sobreviviente de las tierras, él... Y eso fue hace más de un año... ¡Año! ¡Siglo! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! Otra vez esa maldita... ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡O no! ¡Eso es Sigma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De cosa androgenada? Escúchame bien, maldito insolente... Yo soy uno de los cuatro... Habanas Ah, 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 ah Cambiando ¡Axel! ¡Esto no tiene que ser una maldita broma! ¡Esto no! ¡Esto tiene que ser una maldita broma! ¡Maldita sea! ¡Esto no! Yo soy uno de los... Yo soy uno de los cuatro esquartinos Yo soy uno de los cuatro, mira, yo soy uno, ay, como la mía chiquito, ya soy uno de los cuatro varianos, y me pongo en mis jugadores. Ah, malditos diálogos, me ortoco leo. ¡Eh! ¿Qué piensas hacer con esa espada? ¡No! 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 ¡Allí no! ¿Eso es donde, maldito ser? Mi nombre es Har... La harulia es harpia, 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 ¿cuál es? Yo soy harpia, 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 harpia. ¡No jodan! ¡Che! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, dame mi paciencia, señor! ¡Esto era la prueba que yo buscaba! ¿Qué? ¡Demonios! ¡Si eres hombre! ¡Maldita sea! Es algo ahí Un tercio aparte de Joey A ver ¡The Game! ¡Nombre es Hap! ¡Hap! ¡No, home! ¿Y esta vaina qué? ¡No me va a salir! ¡Eche! jeeehey la мнera su created contra Krisете con rap su piroucante y contra tierra con la piña de su madre al chino japonesico y alEP que inventó ese gajo nombres que se meta a su pepino por donde sabemos Y aquí terminan estos blockers por parte de Piero y mi persona. Venganza, wiii. Dulce y rica venganza. Ok, ya. Bueno ya, no es genial burrete, pero tenía la necesidad de hacerlo. Chau.